Puede sonar extraño lo que decimos, pues se afirma enfáticamente como una conquista irreversible la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero los costos que se afrontan constituyen el aporte de todos los argentinos quienes contribuyen a sostenerla con sus impuestos. Por lo que se entiende cuál es el compromiso que ustedes tienen con una sociedad que aúna los esfuerzos de todos sus miembros para darle a los jóvenes la oportunidad de formarse en la universidad. Esa retribución se satisface con compromisos y que ustedes hoy han levantado la voz para prometer y comprometerse a dar fe de que van a desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, que van a procurar defender el bien en lo que les toque, en la vida profesional. Ustedes han hecho oír su voz ante la comunidad para defender la justicia, para ponerle palabras al clamor silenciado de aquellos que son excluidos y no pueden oír su voz.